Por fin, vas a poder convertir tus diseños en Figma a Webflow simplemente copiando y pegando con este plugin. Vamos a verlo. La gente de Webflow Labs, que es una nueva parte de innovación que han sacado dentro de Webflow, ha lanzado este plugin que te va a permitir hacer lo que siempre llevamos queriendo, poder convertir nuestros diseños de Figma a webs completamente reales sin una línea de código. Así que en este vídeo vamos a ver cómo hacerlo, cómo vamos a poder conectar el plugin a nuestra cuenta de Figma y a nuestra cuenta de Webflow, cómo tenemos que maquetar las secciones para poder hacerlo, a utilizar las plantillas que ya vienen por defecto y luego el último paso, pegar todo en Webflow. Así que vamos a ello. Lo primero es este plugin. Tendrás el enlace en la descripción y como ves, es un plugin que lo que te promete es que diseñas en Figma y lo puedas lanzar en Webflow. Funciona de una manera realmente sencilla, simplemente hay que conectarlo a nuestra página de Webflow y a nuestro proyecto de Figma y eso nos permitirá ya directamente hacer esa integración entre las dos. Así que cuando estemos listos, simplemente le vamos a dar a Try Out, seleccionaremos nuestra cuenta de Figma y esto nos va a abrir un nuevo archivo en el que vamos a hacer toda nuestra conexión. Tendremos que darle aquí a este botón de Run, aunque lo podrás volver a encontrar en la ventana de Plugins, buscándolo aquí o en los recientes. Le daremos a Run y esto nos ejecutará nuestro plugin. Como ves, lo que nos dice es que tenemos que tener algo muy en cuenta y es que todos los diseños tienen que tener Auto Layout. Auto Layout es una funcionalidad de Figma un pelín más compleja que te permite hacer diseños que se adapten al tamaño de pantalla. También vendrán esas plantillas que ya estarán completamente hechas para que tú las tengas y tenemos que conectar nuestra cuenta de Webflow como primer paso. Y esto nos llevará a una ventana en la que en nuestra cuenta de Webflow tenemos que darle permiso al proyecto al que queremos hacerlo. Podemos hacerlo a toda la cuenta o a un sitio en concreto, como es en este caso lo que yo quiero. Una vez que esté autorizado, volverá a nuestra parte de Figma y podemos cerrar ya esta pantalla. Ahora que ya está conectado, vamos a empezar a utilizar este plugin. Y lo primero que tenemos que ver es que hay dos opciones, Layouts y Structure. Vamos a empezar por la página de estructura que nos va a decir todos los componentes que tenemos para hacer nuestra maquetación. Así que vamos a empezar por New Page, clicamos en ello y como ves ya nos lo ha metido a nuestra página. Una vez que tenemos esto, vamos a clicar dentro del propio New Page y vamos a añadir una sección y un contenedor. Ahora que ya tenemos esto, vamos a añadir dentro de esta sección, clicando en ella, dos columnas. Ahora que ya tenemos esta sección introducida, vamos a desplegar y dentro de este container vamos a añadir dos columnas. Ahora que ya tenemos estas dos columnas, ya podemos empezar a añadir los elementos como haríamos normalmente en Figma. Como ves, aquí tienen las dos columnas, column 1 y column 2. En este caso, en la columna 1, vamos a meter un texto. Vamos a poner, esto es un texto. Lo voy a duplicar. Vamos a meter otro elemento. Y vamos a meter un botón. Para meter un botón, pues simplemente voy a tener que duplicar este texto y ahora vamos a hacer un poquito de zoom y modificar esto. Los botones, al final, no son más que frames con un poquito de margen. Así que podríamos hacerlo de varias maneras, pero yo voy a utilizar el Auto Layout para esto. Así que le daremos a botón derecho, Add Auto Layout. Y esto nos va a crear un frame que le podemos renombrar Baton. ¿Por qué lo renombramos? Porque como funciona este plugin es que va a coger todos estos textos que tengamos aquí y se van a convertir en las clases que luego utilizaremos en Webflow. Con lo cual, esta clase se llamará Baton. Le vamos a dar un color de relleno. Por ejemplo, vamos a darle un color más tirando hacia naranja. Y vamos a darle un redondeado 16 píxeles. Perfecto. Así que ya tenemos nuestro botón y estos textos. Vamos a jugar un poquito con los estilos para que esto quede un poquito mejor. Así que voy a seleccionar otra fuente. En este caso voy a utilizar DM Sans. Le voy a poner que sea Medium. Y voy a hacer que mida 24 píxeles. Así que esto será nuestro titular. Este lo vamos a hacer exactamente igual. Lo vamos a dejar en 12 píxeles. Pero le vamos a bajar un poquito la opacidad. Y aquí ahora ya tenemos todo listo. Sin embargo, como ves, aquí está centrado. Y nosotros no queremos que esté centrado. Así que en la columna nosotros podemos decidir dónde queremos que se posicionen nuestros elementos jugando con estos controles que ves aquí. Si quieres más tutoriales de AutoLayout, te linkaremos algunos que pueden venir y que serán interesantes. Ahora dentro de esta columna nosotros lo que vamos a añadir es un rectángulo. Pusando la tecla R o viniendonos aquí y añadiendo nuestro rectángulo que va a ser nuestra imagen. Y ahora utilizaremos un plugin, que en este caso es el plugin de Unsplash, para poder buscar una imagen totalmente integrada. Para poder añadir directamente una imagen a este flame, simplemente tenemos que clicar en ella y ya tendremos aquí nuestra imagen. Con lo cual, como ves, es realmente sencillo el poder hacer este tipo de layouts. Ahora vamos a ver el siguiente punto que tenemos dentro de nuestro plugin de Figma Webflow. Y es que podemos utilizar layouts que ya estén hechos. Para ello, volvemos a nuestra parte de plugins, nos vamos a nuestro plugin de Figma a Webflow, lo ejecutamos y veremos que ahora nos aparecen aquí a la izquierda en layouts una serie de componentes ya hechos. Así que con la página seleccionada vamos a añadir esta navbar. Ahora nos la añadirá en la parte de abajo, así que vamos a directamente subirla aquí arriba. Y ahora ya tenemos aquí nuestra página completamente hecha. De la misma manera que hemos metido este elemento, volvemos a poder añadir un montón de elementos más que vienen por defecto, que son los mismos que tenemos en Webflow. Con lo cual, construir tu página la puedes hacer realmente sencillo. Vamos a verlo añadiendo una serie de componentes más, como por ejemplo, vamos a añadir una sección de Pricing, simplemente clicando en ella. Vamos a añadir una Features List. Y vamos a añadir un Footer. En el momento que tenemos esto, siempre vamos a poder reordenar arrastrando las secciones y modificar cualquiera de los textos de manera realmente sencilla. Una vez que hayamos hecho todo esto, llega el momento clave. Vamos a seleccionar nuestra nueva página, vamos a volver a ejecutar nuestro plugin. Y ahora tendremos que seleccionar el sitio de Webflow que hemos conectado previamente. Así que seleccionaremos el proyecto que hemos creado, le daremos a Copy to Webflow. Y una vez que esté copiado, simplemente vamos a nuestro proyecto de Webflow, venimos aquí a nuestro Body y pulsamos Command-V para pegar o Control-V en Windows. Cuando veas esto, verás que tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes. Y verás que esto es Responsive por defecto, porque hemos utilizado los componentes que vienen dentro de Webflow. Si te fijas, han pasado varias cosas y es que tienen los mismos nombres que le hemos dado dentro de nuestra página de Figma. Con lo cual, si nosotros a esta sección le hemos llamado Features List aquí en Webflow, es porque aquí le hemos llamado Features List. Así que tienes que tener mucho cuidado con cómo nombras esta estructura para que luego Webflow te la respete y te crea las clases correspondientes. También puedes ahorrar trabajo metiéndole etiquetas como H1 o H2 a las distintas secciones para que se comporten como titulares. Así que así de sencillo es construir páginas de Figma a Webflow utilizando AutoLayout. ¿Y qué nos parece este plugin? Pues la verdad es que está muy bien para construir de una manera más sencilla si ya utilizas AutoLayout. AutoLayout es una herramienta muy potente que te va a permitir construir diseños bastante responsivos en Figma. Luego, pasarlos a Webflow es tan simple como copiar y pegar. Lo cual está muy bien, pero a la vez te va a permitir que tengas un poquito menos de flexibilidad en Figma, porque tienes que utilizar siempre AutoLayout. Y en Webflow te vas a encontrar con que no vas a poder crear una estructura de clases que sea perfecta y muy escalable. Desde luego, no vas a poder utilizar sistemas como Client First con tus proyectos de Webflow. Entonces, ¿para qué le vemos utilidad? Para construirte el landing page súper fácil o para pasar diseños sencillos que tengas en Figma directamente a Webflow sin tener que complicarte ni contratar a un desarrollador en Webflow ni aprender a desarrollar en Webflow. Con lo cual, para dar tus primeros pasos es una herramienta maravillosa y es completamente gratuita, así que te animo a que la pruebes, la tienes aquí en la descripción. Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y compártelo sobre todo a alguien que creas que este vídeo le pueda ayudar.